¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con la última hora sobre la dana y vamos con la última hora sobre la princesa Leonora. Ha tenido que cumplir el 31 de octubre, 19 añitos, y no es el mejor cumpleaños. La verdad que si el año pasado se juntó con el tema de Jaime del Burgo, la reina Leticia y todo ese tema, este año se junta con la dana nada más y nada menos. Le ha pillado de lleno y bueno, lo ha celebrado con un chico amigo brasileño. Ya hemos hablado de él en otras ocasiones y vamos a ver también un poco las incongruencias que han tenido el presidente Sánchez con el tema de la dana y también del presidente Mazón. Así que si os parece, nada, os invito a suscribiros totalmente gratuito, que presionéis un like me ayudaría muchísimo y campanita importante para avisos de vídeo y directo. Bueno, ¿quién es Gabriel? El amigo especial con el que Leonor celebró su cumpleaños en Marín, brasileño rico y periodista en práctica en Nueva York. A mí que la verdad, este chico de la foto no es el amigo que habíamos visto el año pasado. Es decir, ya habíamos hablado de él brasileño y este tiene que ser otro brasileño porque no se le parece en nada. Me parece que se han confundido de foto, pero bueno. De hecho, si queréis, lo busco en un segundo. Vaya, que amigo brasileño, Leonor. No es para nada, no es para nada imágenes. No es para nada el chico que habíamos visto siempre, ¿eh? Vamos, y si es este, ha cambiado un montón, ¿eh? Habría cambiado un montón. No se me parece en nada, ¿eh? No sé vosotros qué pensáis, pero este chico, ¿no? Que lo tenéis aquí con la princesa Leonor. Primero bastante más delgado. Y una cara un poco distinta. No sé, no me da que es él, ¿eh? No me da, ¿eh? En fin. Bueno, la princesa de Asturias sopló 19 velitas el pasado 31 de octubre. Tan solo dos días después del devastador paso de la dana por el levante español, la heredera que había organizado una gran fiesta de cumpleaños con temática Halloween en el pardo donde ya celebró su, bueno, de los 18 del año pasado con el rey emérito. Bueno, no hay fotos de aquello, pero se dice que estuvo gran parte de la familia. Para este fin de semana canceló el evento sin dudarlo y decidió quedarse en Marín. Según Nuria Marín, Leonor improvisó una cena más discreta con un grupo de compañeros de la Marina al que se unió un amigo muy especial y recién llegado a Nueva York, Gabriel. Es decir, que habría estado con compañeros de la Marina y habría hecho una excepción en sumarse Gabriel, que no tiene nada que ver ahí, pero que se sumó a la fiesta porque sigue siendo, según dicen, su amigo especial o su novio, ¿no? Bueno, Gabriel Giacomelli nació en Sao Paulo. Es hijo de un financiero que trabaja para un banco alemán y es además director de investigación de mercados emergentes. Su madre es una reconocida ejecutiva de publicidad. Tras pasar por un internado de élite en Brooklyn, el joven comenzó el bachillerato internacional en el Atlantic College de Gales donde conoció a la princesa. Su amistad se afianzó durante los dos años que duró su formación y traspasó los muros de Hogwarts británico. En abril de 2022, el joven brasileño acompañó a la princesa en sus vacaciones de Semana Santa en España, donde conoció a la infanta Sofía y también a los reyes Felipe y Leticia. Acudieron todos juntos al cumpleaños de la abuela Paloma Rocasolano que organizó una fiesta familiar. Numerosos periodistas como Pilar Eire aseguraron entonces que Leonor estaba enamoradísima de él. No supimos más del muchacho hasta un tiempo después, concretamente en abril de 2024, cuando la princesa viajó a Nueva York en un vuelo comercial, aunque acompañada por sus escoltas, en un intento por pasar desapercibida. Y el motivo de aquella escapada no fue otro que Gabriel, que se había instalado en la ciudad de los Rascasilo un año antes de comenzar sus estudios de periodismo, que complementó primero con una práctica en el Comité Internacional de Rescate, en una ONG creada, y actualmente en el periódico Washington Square News, perteneciente a la Universidad de Nueva York, donde estudia. Oye, bastante... El chaval lo vale, ¿eh? Bueno, veremos qué es lo que pasa. O sea, siguen diciendo que siguen quedando con él. Yo entiendo que es el primer novio que se le conoce, ¿no? Porque, según dicen, como que ha tenido varios amigos ya, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, fin de semana en Galicia. Tras aquella visita ha sido Gabriel, quien ha vuelto a España para ver a su gran amiga Leonor. Aprovechó su cumpleaños para viajar a Pontevedra, donde ella estudia desde el pasado mes de agosto en la Escuela Naval de Marín, como parte de su formación militar, como futura jefa del Estado. Entiendo que al estar estudiando ahora, o formándose en Marín, entiendo que a lo mejor coincide más con el abuelo, ¿no? Estando relativamente cerca, en San Sencho, que cada dos por tres está con el amigo Pedro Campo. Entiendo que a dos por tres se podrán ver ahora, ¿no? Bueno, según las reporteras Nuria Marín, el grupo se reunió en una casa particular con Jardín, del que hicieron buenas cuentas, hasta bien entrada la madrugada, y es que ha sido el propio Gabriel, el que ha compartido las imágenes de la fiesta a través de su perfil de Instagram, que es privado, y en que, por supuesto, no aparece Leonor, órdenes de Casa Real, sí aparece, sin embargo, el gorro de los marines de la Escuela Naval, él mismo, que ha lucido la princesa en sus apariciones de carácter militar, lo que es cuestionable, incuestionable, que estaban juntos. No, no, sí está clarísimo que, oye, ojalá le vaya bien, le deseo lo mejor, creo que es una niña bastante bien educada, bastante, igual que Rey Felipe, ¿no? Es que me caen bien ellos porque, a ver, creo que lo hacen bien, y ya lo digo en todos los vídeos, ¿no? No estoy ni a favor ni en contra de la monarquía, me mantengo en un plano un poco neutral, no tengo una opinión clara, más allá de algunas críticas y tal, pero realmente, o sea, es el papel que le han tocado, ¿no? Bueno, vamos a ir con la incongruencia de Pedro Sánchez y de Carlos Masón en la gestión de la tragedia. La última hora sería que Carlos Masón está diciendo ahora que la Generalidad Valenciana ha hecho una gestión bastante buena de la dana, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Esto es increíble. Si necesitan más recursos, que los pidan. Quisiera reafirmar el compromiso del gobierno de España con la comunidad valenciana. Y si no tienen recursos suficientes para hacerlo, que los pidan. Cuando empezó las lluvias tan tremendas, ellos estaban preposicionados. Y a lo fácil que es, vale, me voy a dejar a un lado el tema de partidos políticos, lo fácil que es, dejando a un lado los temas de partidos políticos, Masón vamos a sentarnos. Escucha, que olvídate de PP PSOE, aquí ayuda a las víctimas, ¿eh? Y los dos, sí, sí, presidente, lo que quieras, tal cual, venga, venga, vamos a llamarnos, escucha mi teléfono este, lo que te haga falta por privado, dejaros de historia, de yo no le voy a preguntar a mi partido qué es lo que voy a hablar contigo, qué es lo que no, no, nosotros nos ponemos a ello vamos a ello, vamos a ayudar, fíjate lo fácil que sería, para poder actuar en determinadas zonas y era imposible porque la avalancha del agua no les dejaba llegar. Yo puedo tener mil soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autorice. No, no, si está claro, si está claro que los trabajadores están queriendo ir, pero claro, imaginaros que yo soy bombero, si yo soy bombero y tengo la insignia de bombero o la licencia de bombero, yo puedo ir como ciudadano, vestido de calle, a ayudar, pero si a mí, como bombero, no me dan la validez, la licencia para entrar, el ok, yo no puedo entrar con mi ropa de bombero y con mis herramientas de bombero y con mi furgoneta de bombero y con mis palas, no puedo, me tienen que autorizar, ¿no? Vamos a seguir trabajando, lo hemos hecho desde el principio en esta tragedia. Se han movilizado todos los medios disponibles por el gobierno de España. Si necesita más recursos, que los pide. Plena coordinación de la comunidad autónoma de Valencia y también con el gobierno del Estado. Haciendo todo lo posible para tratar de solucionar una situación que quizá no está lo mejor coordinada posible. Algunos violentos, absolutamente marginales. Lógicamente su enfado, pero también hay que condenar la violencia. Quien dirige la emergencia es la comunidad autónoma. Ese término que se llama cogobernanza. Vivimos en un Estado compuesto, en un Estado autonómico. No vivimos en un Estado centralista. Todos somos Estado. Bueno, aquí se están echando la pelota, ¿no? Es como, es que claro, esto es de cogobernanza. Ellos también nos tienen que pedir ayuda, nosotros la aportamos, pero ellos nos la tienen que pedir y al final la casa es sin barrera, es lo que os digo, ¿eh? Según la previsión, el temporal se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad en todo el resto de la comunidad valenciana. Que disminuya el día que había dicho, 29, ¿no? A las 18 de la tarde. A las 18 de la mañana ya puso en marcha el nivel rojo. Además, lo veníamos alertando desde días anteriores. ¿Cómo va a depender del presidente a la Generalitat que un día pida 500, otro día pida 600, otro día pida 1.000? Ayer se reclamaron 500, hoy se vuelve a reclamar 500. Quien decide dónde vamos o dónde no vamos es la comunidad autónoma. Es imposible, tendríamos los peores protocolos de actuación y la peor operativa y el peor sentido común de la historia. La distribución de todos los efectivos de UME y de Ejército depende de la dirección de la emergencia, que es la Generalitat. ¿Cómo van a depender de qué los políticos podamos hacer? Y lo que quiero agradecer es la predisposición, porque conforme se reclaman, vienen. Pues es el propio mando operativo de la UME que está desplegado, que si necesita más refuerzo, más material, sobre el momento llama Torrejón y se incorporan. Yo puedo tener mil soldados en la puerta de la emergencia, pero no puedo entrar legalmente hasta que el director de la emergencia me autorice. Espero que el gobierno... O sea, yo creo que más claro el agua. Y fijaros que no se está entrevistando a todas esas personas, policía, guardias civiles, militares, no se está entrevistando. Pero si entrevistáramos a las personas que más mandan o que digamos que es el primer enlace con más aún, estoy seguro que lo pondrían a caldo. tanto a él como a Pedro Sánchez, de decir nosotros estamos esperando, estamos esperando comiéndonos las uñas de no saber qué hacer porque no podemos hacer lo que nos dé la gana. Nos tienen que autorizar que vayamos con los materiales, con los vehículos y demás y no podemos. El gobierno de España esté a la altura como hasta ahora está. La verdad política la verdad es que me tiene bastante sin cuidado. Me parece hasta inmoral preocuparme de la tormenta política. El gobierno digo si necesita ayuda que la pida. Está perdida desde las 15.21 toda la posible. El martes Madre mía. Bueno, esto sería mi gente la última hora. Hemos empezado con la noticia de Leonor con ese amigo le pilló en plena dana. No ha podido, entiendo que no ha podido disfrutar lo que quisiera porque las noticias pues no eran muy halagüeñas lo que le esperaba España. Y bueno, siempre hay algo, si no es Jaime del Burgo en la dana a la pobre le ha pillado siempre algún tema primero familiar bastante grave me parece a mí al menos el tema de Jaime del Burgo y ahora algo pues fijaros que van más de 200 muertos sigue habiendo 89 desaparecidos en la tarde de ayer que fue la última hora que pudimos ver hasta que se actualicen datos y nada, en fin, estaré pendiente todo el día de cualquier novedad nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo 2 3 Gracias.